Hola, no me gusta Java y no me gusta Spring, no me gusta Java y no me gusta Spring y te voy a explicar por qué en este vídeo. Y es que el drama se ha desatado en la comunidad de desarrollo últimamente y sobre todo en mi canal, siempre que hablo de algo relacionado con Java o siempre que hablo de algo relacionado con Spring o con algún framework de Java, se arma la marimorena. Me tiran piedras, te lo juro, me destrozan en los comentarios y me dicen absolutamente toda clase de barbaridades. Y no me enfado y no pasa nada porque siempre tiene que haber un enemigo común, siempre tiene que existir el Joker en la programación, como en mi caso, que me dicen que soy el Joker. Siempre tiene que existir el malvado que te dice la verdad en la cara o siempre tiene que existir la persona que dé su opinión sin miedo a que le digan nada. Es decir, a mí, por ejemplo, Java y Spring son tecnologías que no están entre mis preferidas. Ahora te lo explicaré con detalle y te explicaré de dónde viene el drama y la polémica de Java y Spring. Pero aquí te quiero poner un pequeño ejemplo antes de empezar con eso y es que a ti puede ser que te guste más comerte una Smashburger o una hamburguesa normal antes que una pizza. Puede ser que en tu ranking de comidas tengas primero una hamburguesa, luego un plato de espaguetis, luego un bocadillo de jamón y por último pongas la pizza. Pero en el ranking de otra persona puede que su top 1 de comida, su comida favorita sea una pizza y en el último puesto ponga la hamburguesa. Que yo, como fanático de las hamburguesas y como persona cuya opinión y preferencia es una hamburguesa, escuche la opinión de fulanito que le gusta más la pizza, no hace que fulanito diga que mi hamburguesa es una puta mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, hay gente que le gusta más una cosa y gente que le gusta más otra. Y eso creo que debemos tenerlo claro. Y si tenemos un poco de raciocinio, pues lo entendemos perfectamente. Pero aquí viene lo que ha pasado y el drama con Java y Spring, ¿vale? Me voy a cambiar de pantalla, ¿de acuerdo? No sin antes recomendarte mis cursos de programación y mi nuevo curso máster en JavaScript 2025, donde te voy a enseñar JavaScript desde cero paso a paso con los últimos estándares, lo más nuevo. Y además te voy a enseñar Angular, Node, Astro, TypeScript, Minstack y un montón de cosas. También hacemos un montonazo de ejercicios. Apúntate desde la URL que tienes por pantalla, vistorobleweb.es barra ruta o desde los enlaces que tienes en la descripción del vídeo. Calidad pura y dura, lo puedes comprobar por ti mismo. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Yo hice este vídeo, ¿vale? El de peores frameworks de desarrollo web. Peores y mejores frameworks de desarrollo web. Que no es que haya peores o mejores, sino que simplemente era un vídeo, un formato de vídeo para hacer un tier list de los frameworks que a mí me gustan más y menos. También recalqué en el vídeo que era mi tier list personal, es decir, mis preferencias personales. No las de ti o las de fulanito o las del otro, que a ti te puede gustar más otra cosa, sino mi propio tier list personal de cómo yo, en base a mi preferencia personal, la curva de aprendizaje y la demanda laboral calificaba los lenguajes. O sea, los frameworks en este caso. Como puedes ver aquí, puse como frameworks top por curva de aprendizaje, preferencia personal y cantidad de empleo. Puse como frameworks top, pues por ejemplo, Angular, Riad, JQuery y el árabe. Los puse como frameworks top. ¿Por qué? Porque curva de aprendizaje sencilla, mucho trabajo y tal. Unificando preferencia personal, cantidad de trabajo y facilidad para aprenderlo y conseguir ese trabajo. Vale, yo, ojo, estoy en mi derecho de hacer el vídeo y decir lo que a mí me dé la gana. Vale, ya lo sé, soy el joker, pero no soy tan mala persona por dar mi opinión. Llegó el momento de calificar Spring y de ponerlo en una de las categorías que tiene la tier list. La tier list tiene la categoría top, buenísimo, bueno, ni fun y fa y malo. Bueno, pues Spring a mí personalmente es una tecnología que no me interesa. Entonces, pues yo puse personalmente Spring en la categoría malo, pero no es que yo diga que Spring sea malo como tal, sino que a mí Java en general para desarrollo web no me parece lo mejor simplemente. No es mi preferencia personal, al igual que Spring y los frameworks de Java en general no son mi preferencia personal. Puede ser lo tuyo, ¿vale? No digo que esté mal, o sea, está muy bien. A ti te gusta eso, perfecto, genial, muy bien. Y yo si quiero programar con eso, pues me pongo a programar con eso porque tampoco hay tanta diferencia entre los lenguajes de programación y las tecnologías como tal. Es decir, los conceptos, pues al final muchas veces son los mismos. Pero ¿qué pasa? Que salieron un montón de seguidores y fanáticos de Spring y de Java a decirme toda clase de cosas en los comentarios. Como te he dicho antes, que yo ponga aquí delante una hamburguesa y ponga aquí abajo una pizza, no significa que la pizza no me guste y que la pizza como tal sea una mierda como un piano. No he dicho eso, ni siquiera dije que Spring sea algo malo. Simplemente lo puse en la categoría que había, que era la categoría malo. Pero, obviamente, yo Angular lo puedo tener aquí, pero a lo mejor a ti no te gusta y lo pones aquí abajo. ¿Qué hay de malo con eso? Vamos a ver ahora en los comentarios lo que dice la gente y el drama que se montó con Java y Spring. Me dice un tío, dice, siendo objetivos, Spring tiene que estar arriba del todo. Es lo que más trabajo da a día de hoy. Fuente Miami me lo confirmó, no es lo que más trabajo da a día de hoy. Tampoco es lo que menos, pero no considero que lo que más trabajo da a día de hoy sea Spring. Lo que más trabajo da a día de hoy, hablando exclusivamente de desarrollo web, que es lo que yo hago y lo que yo sé, lo que más trabajo da es esto de aquí. Lo que estoy señalando ahora mismo con el puntero. Esto, estas dos cositas que hay aquí, esto es lo que más trabajo da. Lo sabe todo el mundo. Lo puede comprobar absolutamente todo el mundo. Lo puedes comprobar en LinkedIn, plataformas de empleo y tal. Lo que más tirón tiene y lo que más trabajo da es JS y todo su mundo alrededor. No es Spring, que está muy bien Spring, pero no es lo que más trabajo da. Objetivamente también, ¿vale? Pero bueno, entiendo que sea tu criterio personal y tu gusto es correcto, es eso. Pero al no ser objetivo en análisis, no le sirve mucho a la gente. No más estamos viendo tu opinión. Es que es eso. Mi tier list, es que una tier list no tiene por qué ser objetiva 100%. O sea, no es un análisis técnico, no es un estudio de la Universidad de Washington, Massachusetts. Un set, ¿sabes lo que te digo? Es un puto ranking que he hecho yo porque me ha dado la real gana y ya está. Que no tiene más nada, o sea, no tiene más, ¿sabes lo que te digo? No tiene más. Entonces, es que no tiene por qué ser un análisis objetivo. Yo simplemente, mi criterio de colocar las tecnologías en función a mi gusto personal, facilidad de aprender, cubrir el aprendizaje y accesibilidad en el mercado laboral. Simplemente yo lo coloqué por esos criterios míos, ¿no? Ya está. No le sirve mucho a la gente, no más estamos viendo tu opinión. Pensé que sería algo más informativo. Buena comparación igualmente, creo que coincido en su gran mayoría, ¿correcto? Si es que al final es mi preferencia personal, creo que se lo dije por aquí. Dice, hola amigos, Pring es uno de los fringos más demandados de Java. Sí, 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 está genial. Sería bueno investigar un poco antes de decir que algo es malo, pues generar desinformaciones. Que yo no he dicho que algo es malo. Es decir, si en el tier list hay una serie de categorías y yo meto una cosa dentro de una categoría que pone basura, no es que yo diga que eso sea basura. ¿Sabes lo que te digo? No lo he dicho de mi boca. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si la categoría número 1 es top y la categoría número 4 se llama basura, pues ¿qué voy a hacer? Lo meteré ahí porque es donde encaja dentro de mi tier list personal. ¿Sabes lo que te digo? Me dice otro. Buen día. Qué mala publicidad le has dado a Spring con la gente que te sigue. Cuando Spring es un framework muy potente en Java, que yo no he dicho que no sea potente. Decir que algo es malo porque no te gusta, buf. Es que no he dicho que sea malo, es que volvemos a lo mismo. La categoría se llama malo, pero podría llamarse no me gusta, por ejemplo, ¿sabes? ¿Deberías cambiar el título a mejores frameworks de desarrollo web o ranking de frameworks que me gustan y no me gustan? O sea, mucha gente se ofendió, la verdad. Mucha gente se ofendió por lo de Spring. No, yo viendo que Spring como malo, cuando es el framework que me ha dado trabajo durante tres años. Es que yo no digo que no le dé trabajo a la gente. Es que es lo que no entendéis. Y se ha armado un drama tremendo por decir que prefiero una hamburguesa antes que una pizza. ¿Comprendéis? Bueno, y así había muchos más. Por ejemplo, este que decía, ve mucho de tus vídeos y lo que querás, pero no podés poner el título de mejores y no sé qué, no sé cuántas. Y Spring es malo porque no te gusta Java, la pifiaste fuerte, no sé qué. Es que os ofendéis. Fíjate, y la reflexión que quiero dar aquí, ya más allá de los comentarios y tal, vamos a cambiar de pantalla. Más allá de los comentarios y eso, lo que quiero decir es que os ofendéis por una herramienta, por una tecnología, porque yo diga que algo no es mi preferencia, os ofendéis. O sea, estáis diciendo que lo que vosotros usáis es lo mejor del mundo y lo demás es basura. O sea, os ofendéis porque yo prefiero otra cosa. Os ofendéis porque yo diga que Java y Spring no me parece lo mejor para desarrollo web. Hay otras cosas en general que me parecen más interesantes y por eso las califiqué en un ranking superior, en un tier list superior, ya está. Pero es que es tan absurdo que seáis tan fanáticos de las tecnologías y os ofendéis por una tecnología como si estuviera atacando a vuestra madre, como si esa tecnología tuviera personalidad. Es tan absurdo como si un albañil se peleara porque el martillo es mejor que la plana para lucir las paredes, ¿sabes lo que te digo? Es tan absurdo como que un pintor se pelee si pintar con brocha o pintar con un rodillo. Es tan absurdo como eso. Es tan absurdo como pelearte porque tu comida favorita es la pizza y la mía es una hamburguesa. Es tan absurdo como eso. Entonces, relajarse, relajarse, relajarse. Java es una tecnología muy buena, soy consciente. Y Spring es una tecnología muy buena para hacer backend y es un framework tremendo para Java. O sea, para hacer backend con Java, Spring es un gran framework. Pero tenéis que entender que a mí personalmente y en mi opinión súper subjetiva y mía, Java no es lo que mejor me parece para hacer desarrollo web. No me encanta para hacer desarrollo web. Hay otras cosas que me gustan más. Gustándome también Java y sus tecnologías. Así que no digo que sea malo ni nada, sino que yo prefiero otro tipo de backend y otro tipo de desarrollo web en general, ¿no? No seas tan fanático, entiende lo que es la tecnología, entiende que las herramientas son herramientas, no forman parte de tu personalidad ni de nada. Si yo ataco, si yo digo que algo no me gusta, no es que lo esté atacando, por decirlo así, ni te estoy atacando a ti personalmente. No te estoy diciendo que eres tonto por usar Spring, no. Yo te digo que a mí me gusta más Node o Django o Laravel o Symfony. Estoy diciendo que a mí me gusta más eso que Spring. No te estoy diciendo eres tonto por usar Spring, ¿comprendes? O sea, no nos ofendamos tanto, ¿no? Tengamos la piel menos fina. Así que nada, si quieres aprender desarrollo web, todos mis cursos aquí abajo en la descripción te los recomiendo todos mucho. También te recomiendo mi nuevo Master en Java Script 2025, un curso revolucionario y que está siendo un éxito internacional. Lo tienes en la descripción del vídeo. Y nada, suscríbete y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.